¿Cuáles son las actividades de la Policlínica? Como que estamos medio parados el asunto por el poco espacio que tenemos para los cursos. Hay algún recurso que siempre hacemos para los gastos. Acá se colabora mucho con el asunto de pintura, de mantenimiento, de limpieza. La misma Policlínica, a veces nos falta algo, la compramos nosotros, la compra la Comisión. Como los aires, como útiles de trabajo, ¿no? Bueno, sí, este domingo 5 vamos a tener, siempre y cuando el tiempo así lo permita, vamos aclarando eso también. Bien, este domingo 5 vamos a tener una Expo Show, acá en la esplanada del centro de barrio número 4, donde el grupo de emprendedores Soñando en Grande, que involucra artesanos, emprendedores de distintos rubros, van a estar exponiendo a partir de las 16.30 aproximadamente, van a estar exponiendo todo su trabajo, su talento, exponiendo y vendiendo, obviamente. Vamos a tener un escenario artístico donde hay números musicales, como Jennifer Galván, como Edinson Piñeiro. También van a haber otros números, por ejemplo va a estar la Escuela de Danza Rumbo Norte, con Álvaro Cuello. Y bueno, invitar a toda la gente, a toda la barriada, no tanto solamente del barrio, sino de todo Tacuarembó, que quieran venir a disfrutar de una jornada diferente, y aclarando también de que vamos a tener muchos premios para regalar entre las mamás que se hagan presente en esa jornada. Premios, por ejemplo, de toda la plaza comercial, que siempre colabora, tenemos premios de tienda El Pochito, por nombrarte algo, tenemos prendas de tienda El Pochito y premios también de lo que es Tactical Shop, en fin, hay montones de premios que tenemos para regalar en esta jornada a partir de las 16.30.